...de Málaga, ella es Verónica Martín y en esta ocasión nos va a cantar Te he de querer mientras viva Cuando nos vieron del brazo cruzar y platicar por la calle es real Te diré la gente del pueblo, fui la libertad niña de tu palabra E si puede ser su padre, que escuchó lo que ha corrido Que un hombre hace de sus años, lo vuelo a amarillo Fueron tantas cosas que no me sentí Que a la letra de la reja, de que tus ojos me oyeron decir Por mi salud yo te juro Que eres pa' mí lo primero Que me duele hasta la sangre de lo mucho que me quiero No se me importan tus ganas, me decidas lo que amas Lo que me importa es que es amas En tu vida de verdad Soy de tus brazos, cantiva Y así escribí en mi bandera Te he de querer y mientras viva Compañero mío Mientras viva Y hasta después Que 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 Tú 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 Nunca hay para mi persona, no existe el error con nadie más que tú. Por mi salud, si yo te juro, que eres para mí lo primero. Que me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el de si me lo da, lo que me importa es que ser más, que te quiero de verdad. Soy de tus besos, caudera, y así escribí en mi bandera. En el querer mientras viva, compañero mío, mientras viva. Y hasta después que ella me muera.